Creo que ellos ya lo dijeron todos. Quiero darles las gracias principalmente al diputado Gerardo por haberme dado la oportunidad de estar en este recinto tan importante para muchos mexicanos. Desgraciadamente no tenemos nosotros el derecho de entrar y salir de este lugar que nosotros mantenemos. Y qué más, decirles que les agradezco a todos y a cada uno de ustedes que están aquí presentes, que me han mostrado en este momento su cariño, su apoyo moral y su solidaridad. Quiero comentarles que sí, soy guatemalteca por nacionalidad. Nadie escoge dónde nacer, pero sí por quién y por qué morir. Estoy en este país maravilloso, aquí amo profundamente, creo que lo he demostrado. Llegué aquí a la edad de 17 años buscando no un taco, porque la verdad yo no vine a México por hambre, yo vine a México por amor y por libertad y gracias a Dios que me encontré. Gracias. 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 Muchos de los que nacieron en este maravilloso país tienen la bendición de esas raíces tan hermosas, tenemos un país sumamente rico, tenemos las cosas más bellas que ningún país del mundo tiene y que los buitres en el poder no han sabido cuidar ni valorar. Tenemos que luchar unidos todos para defender nuestra soberanía, nuestro patrimonio, el derecho a la educación laica y gratuita para nuestros hijos de mejor calidad, defender los derechos de las personas a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su manera de amar. Hay personas que, como dice el diputado, no me critican a través de Face, nadie le ha dado la cara y me ha dicho de frente lo que les molesta de mi forma de ser. Soy una mujer muy clara, soy una mujer mujer que habla como se debe hablar, no soy grosera, son mexicanismos, no hay que ser un pendejo. Bueno, mi lucha comenzó por la siguiente razón, yo fui violada a la edad de 7 años por un sacerdote católico en mi natal Guatemala. Cuando yo llego a México, sufro violaciones sexuales a la para atravesar la frontera, yo empecé por talismán, venía con documentos legales, traía un pasaporte y una visa. Para conocimiento de muchos, de los que no lo saben, yo jamás fui a una escuela, nunca tuve la bendición o la dicha de ir a un colegio a volver a escribir. Soy una persona que creo Dios, porque creo en Él, doctor de neuronas y funcionan y funcionan muy bien. Y a partir de que apagué la tele, no. Empiezo a ver la lucha de la gran periodista Carmen Aristegui y de San Juana Martínez en las denuncias contra la pederastia y por la cual Carmen Aristegui fue despedida del Canal 40 por tener el valor de denunciar al sacerdote más asqueroso del planeta, porque ese hijo de la pelona se llevó el récord de Guinness en violaciones, Marcial Maciel, violando a tres mil niños, incluyendo a sus propios hijos. ¿Cómo es posible que estos personajes puedan decir que ellos representan a Dios cuando vienen y lastiman y no saben de qué manera nos destruyen la vida cuando somos abusados por personajes que creíamos que los representaban? La segunda ocasión, donde yo empecé a sentir como toques eléctricos en todo mi cuerpo que me decían, Julia, tienes que hacer algo, fue cuando vi a San Juana Martínez denunciar al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, primo de Norberto Rivera Carrera, cardenal primado de México. Este otro sinvergüenza que violó a más de 120 niños en Tehuacán, Puebla, y con el apoyo de este cerdo de Norberto Rivera Carrera, tuvo el cambio de parroquia hasta Los Ángeles, California, a donde llegó a violar a los hijos de residentes latinos. Esto fue lo que movió en ese momento a Julia a salir a la calle a denunciar la pederastia, pero antes de esta denuncia de pederastia, yo salí a la calle a denunciar las violaciones fuentes a nuestro estado laico. Mi primera manifestación afuera de la catedral, incluso adentro en el propio altar de la catedral, fue para defender nuestro estado laico porque Norberto Rivera Carrera pretendía intrometerse a la educación de las escuelas de gobierno para imponernos clases de religión. Vivimos en un país a donde yo he dicho que admiro a nuestro mejor presidente, yo creo, Benito Juárez, que fue quien divorció al gobierno del clero católico, pero es tanta su ambición y calentura que estos voy a decir en el concubinante no respetan lo que dice nuestra constitución. A mí me da mucha pena reconocer ahorita la intromisión también y la violación de los derechos y el estado laico por parte del señor Mancera porque él también se metió a la Basílica de Guadalupe a desarmar al pueblo del distrito federal y después en consecuencia también se mete a la catedral metropolitana a poner ahí unas carpas para que se desarmara a la gente del DF también y esto es una violación muy grave a la constitución porque para eso tenemos un palacio de gobierno, para eso tenemos las agrupaciones de la policía del distrito federal. ¿Por qué desarmar al pueblo adentro de templos religiosos? Ahí se están burlando de todos los mexicanos y esto es algo muy grave y ahorita estamos viendo a diputados y senadores aprobando estas reformas de la constitución para que se pueda dar religión dentro de nuestras escuelas de gobierno. Con este entreguismo también que están haciendo de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía nacional, me avergüenzo del ejército mexicano que según la constitución también y sus mismos reglamentos están para defender el patrimonio y la soberanía nacional y el ejército esté empinado defendiendo los bienes de las transnacionales porque eso es lo que están defendiendo ahora, tanto el ejército, la general, la marina, violando la constitución día con día. Tenemos que hacer algo nosotros los mexicanos y les digo no podemos quedarnos callados, nosotros somos como algo que dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. No necesitamos tener un uniforme militar, necesitamos tener un arma en la mano para poder defender nuestros derechos, nuestra patria, nuestra educación, el derecho a tener un trabajo con un salario digno. Ahorita con estas reformas que están pasando estos buitres en el poder, nos están dejando sin una pensión para las nuevas generaciones, sin una pensión, sin una jubilación digna, el salario de 7 pesos la hora trabajada, pues tenemos que empezar por pagarles 7 pesos por la hora de estar echados durmiendo en la cúrgula a los diputados y a los senadores, pagar 7 pesos por misa a estos malditos mercenarios de la fe que no nos dan la bendición si no nos sacan dinero. Pues yo les pido una disculpa, no tengo mucha cultura porque no tengo la educación en una universidad, pero tengo muchos huevos para defender a México, que Dios los bendiga. ¡Aplausos! 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 ´Las mangos políticos y malos economistas ya lo demostraron! ¡Aplausos! Pues Link en las universidades! es que más importantes del mundo, ¿no? Y bueno, así que mi tema es al contrario. Mil gracias porque el activismo que tú haces y plantear los temas como tú los planteas revelan en verdad la necesidad de que todos los frentes sean cubiertos. Y es que es tan larga, hablando de temas religiosos, es el rosario de agravios en el pueblo de México. El tema laboral, el tema de telecomunicaciones, el tema de la reforma financiera, el incremento de los impuestos, el gasolinazo, la dependencia absoluta de la alimentaria con los Estados Unidos, la pulverización de los derechos laborales, la extinción de la estabilidad laboral, que es algo que tú tocabas hace rato. En verdad, la cantidad de temas son abrumadores y por eso creo que la labor que tú haces es importantísima. No dejo de señalar que la idea de hoy es que exista un diálogo lo más práctico que sea posible. Me interesa si existe alguna pregunta que se levante la mano, si están de acuerdo unas cinco o seis preguntas para que también haya tiempo de que respondan los compañeros, que así tengan, bueno, los panelistas o aquí los presentadores del libro, incluida Julia, por supuesto, puedan hacer respuesta a sus interrogantes. Mi sugerencia en estos casos es que quien haga la pregunta, dé su nombre, si tiene algún colectivo, alguna representación, sería importante que se presentara también de esa manera y que no fuera intervención, sino que sea, sin limitar el derecho de expresión. Pero digamos que todos hemos venido a escuchar a Julia, al compañero Oscar, entonces, que sea una pregunta lo más concreta posible para que de esa manera, a lo mejor en lugar de cinco preguntas o seis, puedan ser un poco más en caso de que las tengamos. Entonces, no sé si tengamos el alambre, excelentísimo aquí, nuestras compañeras estarán pasando el micrófono de izquierda a derecha, ¿estás de acuerdo? Bueno, miren, aquí con el joven que está al frente, y les ruego únicamente que sea muy concreta para que nuestros invitados puedan responder también de manera muy práctica. Julia, muchas felicidades por tu libro, muchas felicidades también por el trabajo, y mi pregunta sería muy concreta para Julio y para Julia, que son los que llevan estas noches sociales. ¿Cuál es su opinión de lo que se aprobó en el Senado, de que ahora los ministros de culto van a poder promocionar, bueno, este tipo, el voto o las órdenes políticas con las que ellos estén conviviendo? Muchas gracias. Vamos a juntar las preguntas y juntamos las preguntas. ¿Están de acuerdo? ¿Tu nombre, papi? Andrés. Andrés. Allá había otra mano levantada. El señor de la camisa de cuadros. Sí, claro, claro, claro. Sí, gracias. Yo complemento nuestra pregunta, nada más quiero felicitarlos a todos, porque no estamos como, digo, allá en la Cámara de Disputados, no estoy diciendo de qué. No todos, no todos. De los que se vienen a dormir, todos están atentos. Allá luego vienen. Gracias. Gracias. Me ha pasado un buen abuso. Creo que es todo. Gracias. Acá el cover, sí. Buenos días. Igual como el señor, los pregunta. Es una felicitación a usted, señora Julia. Gracias. No tiene mucho que nos conocemos. O sea, bueno, me acuerdo exactamente a las doce y media cuando yo llegué con usted, le dije, pinche que jereje. Sí, así es. ¿Usted toma todos? Ajá. Y ya, ¿te parece? Sí. Y ese mismo día, por la tarde, cuando yo llego a su casa, publicó un Facebook, la foto que yo le traigo estaba con su vestimenta rosa, y dijo, persona con huevos verdaderos, porque como todos sabemos a nivel mundial, es la única persona que ha dicho la verdad sobre la iglesia católica, yo soy católico, por herencia, más que en cambio, al informarme con la señora Julia de lo que es la iglesia, uno abre los ojos y dice, ¿cómo pude vivir tanto tiempo dentro del centro de…? Yo no vivo en el partido PRD, nací en el PRD, soy PRD, pero… Uno se da cuenta de lo que es el partido, porque no es tanto la gente que se mueve dentro del partido, sino los dirigentes, porque el licenciado Mancera, hasta la fecha, a mí me defraudó, porque ¿cómo es posible que un licenciado que está representando a nivel de distrito federal, los esté fregando, le haya dado una petición al… ¿cómo es usted por poder construir la carrera? Una petición que ya se mata a millones de mexicanos, y en verdad, así se lo digo a usted de corazón, estoy sentado con su hija, una señorita que en verdad, la conocí igual con una metada de madre, le digo a usted muchas felicidades y creo que todos estamos de acuerdo aquí, que huevos como los que tiene usted, hacen parte de esa cámara. ¡Gracias! Bueno, pues, antes de nada, yo quiero agradecer esta invitación, la presentación de Lirones no tenía ahí, el gusto de conocerla, y un día de hoy se me presentó la oportunidad de decir que, mi compañera Gabriela Víctor, que se ven y haremos representando a la moneda de Navarro Caipa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias por la oportunidad de la compañera de Álvarez! ¡Gracias por la invitación, por el éxito que tiene y que te trae este día! Gracias, muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! Acá y acá. La que te quede va a ser acá, mi amor. Acá en la niña. ¿Quién es? De acá. Mano, acá. Charmín. Gracias. Charmín. Muy buenos días, yo soy Charmín Faguilla y me gusta mucho el Zócalo de la Ciudad de México. Realmente lo disfruto, ir de paso por una esquina y te escuché hablar. Solamente voy a pedirle a mis acompañantes, que bien, que bien que alguien habla, que bien que alguien nos dice, que bien. Por un lado que duro, porque el efecto de mi ultraje te ha hecho levantar la voz, te ha hecho levantar el espíritu. Que bueno también que en el mundo se toparon con Gerardo y conozcan. Que se ha podido realizar este hilo. Los libros se educan, por eso sí hay que leer, aprender a leer, ¿no? Nos dan nueva tradición y nos compartes tu universo. Sé lo que es estar en Guatemala cuando regresar hace dos semanas, pero no creas que es fácil, ¿eh? Yo me toqué con una red magiosa que vive desde el gobierno. De aquí ellos tuvieron que sacar de por eso. Pero, ¿sabes qué no encontré cuando me recorrí Guatemala, de norte a sur, de oriente a poniente? No encontré una sola vaca, como las que vio aquí en Veracruz. ¿Sabes por qué? Porque esos países de Centroamérica se están muriendo. Se están muriendo por, desde mi muy personal punto de vista, gente muy poco capaz en el gobierno. Pero, además, el crimen organizado, entre comillas, subrayado, ya la gente no puede tener un rancho, no se puede crear una vaca de toro. Y me dio mucha tristeza, te digo, porque lo caminé de norte a sur y vené a poniente. Y te felicito. Sé lo que es estar en la aduana de Tarismán y haberme encontrado un hombre, de nombre Miguel Suárez, porque nos puso en dedo a toda la delegación de periodistas, ¿sí? Y, obviamente, sí agradezco, tengo que agradecer a quien sí nos apoyó, que fue el actual gobierno mexicano, sí quiero agradecerlo a nosotros, nos ayudaron muchísimo. Y, obviamente, públicamente agradecí al presidente Penelito, porque hemos llegado a los tres niveles de gobierno de Guatemala por México, ¿sí? Sé lo que es estar ahí, que es muy duro, y en la aduana de Tarismán se violan todos los derechos humanos de todo mundo. Entonces, es cierto que ahí vas a hacer tu traje y que ese ha sido tu motor de felicito. Y, sí, obviamente, tu motor también ha sido tu hijo. El mundo espiritual lo tienen secuestrado con ideas, prejuicios e información falsa, ¿sí? Y, bueno, ahí existe todo un universo, yo nada más quiero compartirte, tu hijo está muy orgulloso de ti. Y, ¿qué más todo eso? Muchas felicidades. A ver, nada más, ya sería la compañera y el compañero, y cerramos ahí, si les parece, para que podamos, adelante también aquí el compañero de acá arriba, y cerramos, si están de acuerdo, para que podamos escuchar la respuesta. Gracias. 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 A vos sí se llamamos en el caso de Pau, en el caso de José María Martínez. Gracias, gracias. Esa discusión es mía que obviamente siempre nos da su doble moral, su doble car, nos pisotean, porque pisotear no es un patriota, sea lo que sea, que lucha por sus ideales, por su forma de vivir, y por su digna, digna, digna forma de vivir, para que todos tengamos derecho. Pues es algo que nos lleva del medio, pero nosotros tenemos que empatar. Tú lloras y nosotras lloramos contigo, lo digo por mí, por mis suegras, porque nos empatamos contigo, sabemos por qué son las creces, y sabemos que Dios, y yo también creo en Dios, no nos da más de lo que podemos soportar. Y que tú, y esa piedra inmensa que tienes por carácter, has soportado inmensidad de cosas. Y sí me gustaría saber cuál es el nivel acerca de esa condición de la familia. La verdad para mí es un ultraje más a los que vienen, a los que ya nos han dado, y supuestamente no nos han dado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Josué Jordán, represento a SoyMéxico.org. La pregunta que quiero hacerle a todos es sobre el celibato. ¿Ustedes creen que quitar el celibato dentro de la religión católica sea una solución o parte de la solución para ahora sí que detener la pederastia y las violaciones? Eso es todo, muchas gracias. Mario, si nadie es lo que está ahí arriba. Aquí mira, tienes más cerca a mi amiga, la de Raíl. Perdón, ahorita van contigo, padre. Bueno, Raíl, yo quiero contestar lo que estás, no voy a contestar, se lo voy a hablar en lo tuyo. Este, creo, de Guatemala está horrible. Bueno, ahora vemos también que los niños, los famosos niños que ya han habido conectados, ¿de qué países son? Con dudas, Guatemala, América. Tenemos a los presidentes impuestos por Estados Unidos desde hace muchos años. No es una consecuencia de lo que está pasando en Latinoamérica de la imposición de Estados Unidos y de todos los Unidos, lo que tenemos que llegar a ver. A mí me da mucho gusto que sean de esos tres países. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos han pedido, ¿por qué voy a dejar de ser lo que peña a mí con un golpe de Estado? Una cosa, cuando los matos están colocadas con un golpe de Estado, viene ese por donde seguir. Entonces, ¿qué coincidencia? Los niños no son de Venezuela, no son de Ecuador, sino son de Bolivia. Qué bueno, porque las cosas nos están poniendo su... Y es otra cosa que quiero decir aquí. Que a los niños nos conocemos desde hace muchos años, antes de tu lucha incluso. El lector que es decir, me di cuenta cómo has trascendido, cuando hace poquito hablo con una niña de Colombia. Y ella te conocía a través de vos de Facebook y todas estas cosas. Y yo le digo que te conozco. Y lo primero que ella me contesta es, cuando yo sea grave, que no sea común. Julio, eres de las contadas personas que dignifican este tipo de espacios. Le das un aire de frescura y de rebeldía a esta Cámara de Diputados, que debería ser realmente la casa de todos nosotros. Y que sin embargo, pues sabemos que está secuestrado actualmente. Tú, de algún modo, has sido ya un par de aguas en la historia de nuestra nación. Hay un antes y un después de Julia Club en México. La única mujer que conozco y de la cual agradezco vivir en este tiempo para verte a los ojos, que luchan contra esta institución corrupta, aliada también al poder político y económico que los tiene sometidos. Me honra contar con tu amistad. Y me siento muy feliz de estar aquí contigo en la presentación. Gracias a la invitación de este libro que ha escrito Oscar Connice. Y bueno, gracias a la diputada Cardo Villanova que nos permitió tener este espacio. ¿Qué consejo le darías a toda la gente, integrantes de diferentes organizaciones y movimientos, sobre cómo luchar juntos? Porque tú has sido una mujer que cuando yo te conocí fue en el 2010, en la lucha del ESMED, que ha salido para estar que te eras esmita, porque venías con tu casco y tu chama y tu camisola del ESMED. Después te veía con los dedos, con las manifestaciones en favor de la Guardería BC. Te veía en las movilizaciones del Movimiento Obradorista, te veía en el Zócalo. Y hasta que me pude acercar a ti, que tuve también, como muchos, el valor de platicar contigo, me di cuenta de tu gran corazón y tu gran espíritu de solidaridad. Hoy, en muchos movimientos se adolece de ese sentimiento. ¿Qué les aconsejarías tú? Y todo mi amor para ti, Julio. Gracias. Gracias. Ya sería la última para que podamos pasar a las respuestas. Por favor, gracias. Gracias. Yo nada más quería mencionar que entre todos esta bola de gente que no le hace mal a los países de todo el mundo, bueno, existen también gente que, como el padre Solalinde, yo quería mencionarlo, porque ha hecho una labor muy buena con, sobre todo, con la frontera, ¿no? Con tanta gente que apoya y que le da asilo y que los llena de bendiciones, ¿no? Con buenas cosas. Y bueno, yo creo que no se tendría que dejar fuera… Aquí viene en el libro, aquí viene en el libro. Bueno, no toda la gente, no se debe de generalizar que todos son malos, ¿no? Sino que uno que otro sí puede ser rescatado, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Ejelín. Yo te quiero hacer una pregunta a Julián, a Mujer. Para ti, ¿qué harías o para ti cuál es la solución a todo lo que se está viviendo en torno a los pederastas que hay en nuestro país? Ok, gracias. Bueno, pues se trata de que hablemos todos, nada más pedimos que sea muy concreta la pregunta y con mucho gusto. Por favor, de este lado. Mi nombre es Ilar Jiménez, soy de Corea de la Diversidad Sexual. Las preguntas son concretas para el diputado. ¿Cómo revertir la plaza de la reforma energética? ¿Cómo revertir la que hay que hacer para que nos digas a todos los que estamos aquí? ¿De qué manera se puede revertir la reforma energética para Apuña? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sabemos que nos va a estar luchando. ¿Qué sigue? ¿Qué más? Y para Oscar, ¿dónde se puede comprar un libro? Porque dijiste que no nos vamos a conseguir en una territoria. Gracias. El señor. Hola. Mi nombre es José Luis Hernández, soy autoreño y represento a una asociación en mi país de que antes he retornado con mi especialidad. Y también represento como a mí, personas compiladas por el TN de Centroamérica. Y nada más, es un placer conocer a Julia, por esta valentía que tiene para defender esto. Estamos hablando de causas, no solo a ella, no solo a personas. Y preguntarle, ¿qué se podría hacer con las mujeres, pues, que migrantes, que un 80% que pasan aquí en México son violadas? Son violadas a bien niños, y no son niños, sino que también a los hombres. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano ante esta triste realidad y esta pesadilla que vivimos con migraciones? Donde México es la migración más peligrosa del mundo. Me felicito por su valentía, que no tiene panacitos, sino que el huevito. Ahí terminamos, hasta ya viva. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Carlos Zanogú, soy del pueblo huérvecha. Nuestra religión fue destruida desde la llegada de los españoles. Los pueblos indígenas llegaron, violaron, mataron el nombre de Dios, llegaron a una cruz diciendo que será su Dios, destruyendo a los nuestros. Los pueblos indígenas somos los más despreciados por este gobierno. Estamos contigo, Julia. Gracias por esta invitación. Gracias a Oscar y al diputado y a todos los que están apoyando el gran trabajo de esa mujer que es valiente. Y que te vamos a apoyar. Que pueblos indígenas, yo creo que no indígenas, no indígenas, no indígenas, no indígenas, debemos unirnos y luchar. Para que nuestro gobierno no siga reutilizándonos. Gracias. Buenas tardes a todos, Victoria. Yo soy licenciado Rodríguez García en Quimioterapia. Vengo de parte de la registración con el aula y me pregunto a la misma de los compañeros. Todo lo que se puede adquirir. Nada, pues, gracias. Gracias. Vamos a cerrar con dos. ¿Están de acuerdo? Vamos a votarlos. Vamos a extendernos. Él también quiere hablar. Entonces, pues, la idea es expresarnos todos. Así que vamos a votar a favor de la expresión. Así que va aquí el compañero y después la señorita de los dos. Bueno, mi nombre es José Contreras. Hijos Julián, ¿qué puedo decir? Para mí eres la guerrera de la verdad fruta. La gente que decimos, tú y yo, fue algo muy para mí, en lo personal muy impresionante. Tú sabes bien por lo que pasé. Estaba autosubretido a creencias que no eran las reales para mí. Gracias. Gracias. Me dijiste que todo era, yo lo había organizado. Hoy, en consecuencia, conocí, hay una gran verdad, sobrina que te había conocido. Ella ha sido su motor de mi vida. Mi madre. Hoy en día, como decía, realmente, en qué contestaciones es su menor amor, mi madre y su vida. Gracias. En nuestra familia, en la primera mirada, hemos sido gran parte de lo que hemos vivido contigo últimamente, las relaciones que han hecho ciertas personas. Han sido fuertes. Alguna vez he sido partícipe también de eso. Pero me enero a la sangre de escuchar que hay gente que nada más opina por mirar, que lo sabe, que lo dice, que lo estudia. Seré siempre, para ti, un rato que yo quiero. Se me pone el nudo en la garganta, y sabes por qué, porque yo soy de ídolos. Pero si da mi gran felicidad, y tienes una felicidad. Gracias. Te quiero. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Yo soy María González. Antes de nada, quiero felicitaciones. Y, bueno, de alguna manera yo te conocí por un video por YouTube, que me mandaron en mi página, y me llamó mucho la atención que yo trabajo en un desacuerdo en que una de sus labores sociales es estar en adopción de los menores y tú defiendes mucho a los niños que son violados yo trabajo en esas instituciones y me resulta muy incoherente y quisiera saber tu opinión referente a que como o sea el trabajo donde yo estoy pone tantas trabas a personas que en verdad necesitan el amor de un menor y que con las manos en la cintura llega alguien con mucho dinero y les da una adopción a un niño en una o dos semanas se me hace incoherente entonces yo quisiera saber cuál es tu opinión y cómo podríamos de alguna manera hacer alguna lucha contra eso porque el niño es una mierda sí así es bravo ya buenas tardes pues yo nada más quería felicitarnos a Gerardo por el espacio que nos pudo apoyar y les voy a sobrar decir que es una persona que yo le he tomado mucho cariño y le quiero mucho y que sabe que cualquier cosa siempre va a contar conmigo y me llevo tres años en consejo y sabe que nunca de lo que no voy a tratar y agradezco la confianza que me ha tenido en todas las elecciones tanto ella como su catata que es la que cada que hoy es casa nos entiende y su vida también han sido tres personas que voy a apreciar y han dado mucho por este tiempo y quiero que sepan que siempre las voy a estimar y apreciar mucho porque eso es un día muy especial para mí gracias por todo y cuantas conmigo siempre gracias muchas gracias a todos por sus participaciones quienes han preguntado en un momento estarán las respuestas y quien nada hay que una opinión agradecer agradecer que esté aquí también con nosotros vamos a a darle respuesta a las intervenciones y vamos a empezar con izquierda derecha con el resto pero ellas están de acuerdo y donde haya una pregunta concreta como me tocó a mí creo que me sigue me sigue el turno y vamos vamos hacia hacia la derecha y están de acuerdo muchas gracias